Gracias, Elianta. Buenas noches. Efectivamente, el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, manifestó en esta provincia de Líaz Piña que ese organismo garantiza la seguridad en la frontera durante un recorrido por la línea limítrofe del país. Desde Pedernal hasta Víos Alcedo. Estamos viendo las condiciones de los soldados, buscando cómo mejorarle las condiciones y también cómo impedir el flujo de ilícitos a través de nuestra frontera. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que estamos haciendo desde ayer y también lo haremos mañana. Si Elianta este recorrido continuará mañana sábado por la carretera internacional con destino a Dajabón, les acompañan al ministro de Defensa los generales Camacho Hubieras y Frank Mauricio Cabrera, inspector general del ejército y director general del SESFRON, respectivamente, entre otros altos oficiales y subaternos. Y desde la provincia de Líaz Piña conectamos al otro extremo con nuestro compañero Javier Genao en Dajabón. Buenas noches.